A 10 días de haber sido agredido por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue dado de alta al hospital. Esta mañana el secretario tuiteó, agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido. En pocos días regresaré a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace. Buena noticia, suerte, suerte para Omar García Harfuch, quien recibió también, o supuestamente se ha dicho que recibió amenazas por parte de este cártel, el cártel Jalisco, fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y bueno, así se ven ya estas imágenes de la Guardia Nacional resguardando la Casa Jalisco, donde vive y despacha el gobernador. Desde el sábado, los elementos se hacen cargo de cuidar los principales accesos a la residencia oficial, hacen rondines alrededor de la casa. En el operativo, al menos por lo que vemos en las imágenes, participan cuando menos tres vehículos de la Guardia Nacional.